Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Pentimen, episodio número 2. Y bueno, como recordaréis, somos Andreas, un ilustrato que se ha formado en la vida italiana y ahora pues está en un monasterio haciendo una serie de encargos y luego su propósito es cumpliendo con sus deberes casarse, formar una familia pero por el periplo ha conocido a varias personas y está envuelto en varios misterios dentro del monasterio del pueblo en el que está viviendo. Descubrimos al final del capítulo anterior que había alguien que estaba anotando cosas raras y vamos a investigar ahora mismo qué esconde, si averiguamos al menos qué esconde ese secreto. Así que nada, vamos allá y a ver qué pasa con nuestro amigo Andreas. Vale, pues vamos a ver si averiguamos qué había escondido aquí en la casa del prioro, a ver si con la rueda está ahora. Vamos a hacer que funcione esto. A ver, ahora que conozco la conexión entre los símbolos troquios y los símbolos elementales de la Volbel, la nota de Ferrek debería ser fácil de descifrar. Vale, creo que lo tengo. Un momento. La H. A ver si me funciona. Vale, ahora el siguiente símbolo está en el verde. Que el verde es este. Y es una I. Y ahora esta sí que es el rojo. Y es la G. Y la H. Esta está en el azul. Y es la X. Y que... Uy. Está... De momento parece que tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta. A ver. El siguiente símbolo es el rojo otra vez, ¿no? Vale. Eiger. El amarillo. No sé si lo estoy haciendo bien, pero bueno. Vamos a ir probando. El verde. Eiger Heart. Eiger Heart debe ser algo así, ¿no? A ver. Seguimos en el verde. Sí. Lo estoy haciendo bien, ¿eh? Creo. Y el último. La M está rara. Que es el azul. Y... Gerhard. El difunto hermano Gerhard. Gerhard. Sí, sí. No puede ser una coincidencia. Ay, Gerhard. El hermano Gerhard murió el año pasado. ¿Qué conexión tiene esto con él? Es un anagrama. Es un anagrama con el nombre de Gerhard. Yo creo que es un anagrama. Eiger Heart o algo así. No. Tal vez no sea un anagrama. A ver. Aquí viene su nombre. ¿Uso el nombre por una biblioteca? Un cifrado dentro de un cifrado. No puede ser griego. Tampoco he oído hablar de ningún italiano o español llamado... Gerhard. Es ridículo. Nada que reconozca al menos. Tal vez sea una abreviatura y un nombre. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Autignota? No. ¿Inkileae? Dios mío. Es mucho más sencillo. Ik Iacet. Aquí yace. Aquí yace Gerhard. ¿Cuál es el significado? No me debería encontrar. ¿Dónde está enterrado Gerhard? El cementerio del Masterio parece un buen lugar para empezar. Vámonos, vámonos. Claro que sí. Qué bueno. Bueno, lo hemos encontrado, ¿eh? Al final. Ni tan mal, ¿eh? Mira, ahí está. Justo el cementerio rápido, ¿eh? A ver. ¿Dónde estará enterrado el hombre este? Supongo que me lo abarcarán, ¿no? Míralo. Aquí está. El código de Fairneck indicaba que es este lugar, pero no veo nada fuera de lo común. A ver, a ver. Qué raro, tío. No puedo hacer nada ahí. No, se va. Bueno, hemos descubierto algo, pero aún no sé muy bien qué es. ¿Dónde tengo que ir a comer ahora? A ver. Por el mapa. Otto y Andris. Otto está trabajando debajo del monasterio, entre la hospedería y la casa del Abad. Entre la hospedería. Y la casa del Abad. Vamos a ver. ¿Dónde estará eso? Lo puedo mirar, ¿no? En el mapa, ahora que lo pienso. La hospedería. Hay que salir fuera, yo creo. Hasta casa del Prior. Casa del Abad. Ah, es aquí. ¿Por dónde puedo llegar rápido? En teoría, si voy por el jardín grande. Por aquí. Vale, yo creo que estaba por abajo, ¿no? Parte inferior del monasterio. Correcto, aquí. Ah. ¿Qué hace este aquí? Vete, Andrés. ¿No ves que estoy ocupado? La verdad es que no. ¿Qué haces? Pensé que podríamos tener una conversación agradable por una vez. ¿Por qué querrías eso? Tengo muchas cosas mejores que hacer. ¿Qué problema tienes conmigo? Intento ser amable. ¿A cuento de qué? Porque me caes bien, Martín. En el fondo, pareces buena gente. No soy un maldito crío. A diferencia de ti, yo tengo uno. Has trabajado con los monjes tanto tiempo que ya ni podrás procrear. Así que lárgate y deja de molestarme. Estoy ocupado. ¿Te gustaría venir a cenar con Otto y Andrés conmigo? ¿Sabes qué, Andrés? No quiero cenar con vosotros, panda de viejos chochos. Vale, de acuerdo. Pues nada. Es por aquí, ¿no? Joder, pues ahora no sé dónde está. A ver. Vamos a mirar el mapa. Es que... Ah, vale. Es aquí, ¿no? Estoy aquí. ¿Qué? A ver, ¿y este quién es? Buen día, maestro Mahler. ¡Eh, me alegro verte! ¿Te dio Clara mi mensaje? Buenas tardes, Endrisoto. Sí, Clara me dio tu mensaje. Siento no haberte visto esta mañana. Cuando llegaste, todavía estaba dormido. El Abad te deja salirte con la tuya, ¿eh? Tengo hambre. Vamos a rezar. ¿Qué? Bendicen el señor y a los bienes que vamos a recibir en tu nombre. Venga, vamos ahí. Dale. ¿Qué tal se ha dado la mañana? He pasado una mañana horrible. Apenas he hecho nada y el cuello me duele igualmente. Nah, vamos a hablar con los demás. No ha estado mal, gracias. Yo me he hecho daño en la mano cortando madera para reemplazar una viga maldita en la casa del Abad. No ha sido algo horrible, pero me fascina que el Abad no sangre ni sin piedad y tengamos que trabajar para cuando lo necesite. Venga, ya no está tan mal a mí el monasterio. Me encarga mucho trabajo en condiciones. No es precisamente alterrería, pero no me importa hacerlo. Oye, te he visto caminar con el varón, ese Rockwell, porque por el prado de camino hacia aquí. ¿A qué me ha venido eso? Quiero que a echarle un vistazo a un encargo. Al parecer tenía una relación con el padre Matías. Me parece que quiere presionar al hermano Piero para que acabe el manuscrito en el que está trabajando. Por lo que sea, aterronizar a la gente de Tissing y quiere esa... Al encargo vamos a ser... No vamos a mojarnos tampoco. Sí, aunque el padre Matías tenía ciertos recelos sobre el varón. ¿Qué tipo de recelos? Creía que tonteaba con jovencitas. Y está casado, claro. Oto. Eso no son más que cotilleos. Esparcir rumores de esa forma no es propio de un buen cristiano. De lo que le dio una paliza a un granjero hace años no es ningún cotilleo. Al viejo running que en paz descanse. Hostia. Ah, por eso Otilia es el difunto esposo de Otilia. El niño ese a lo mejor está escuchando lo que hablamos y se va a chivar. Bueno, yo no estaba ahí, así que no lo sé. Pero se hizo... Eso está claro que no es buena persona. Mantuvimos una conversación muy larga de camino aquí, pero mencionada al respecto. Le dio una paliza a alguien, no me pareció muy propio de él. Y entonces, ¿de qué hablasteis? Sin ánimo de ofender. No se me ocurre qué puede tener en común un noble y un artista. Sobre mi trabajo. Le fascina tanto el arte como los libros. De Martín Lutero. Es un hombre de mucha educación. Supo percibirme sin plegados valores morales. Voy a decir que le fascinan los libros. No voy a entrar en meterme en política, en religión. Bueno, eso será lo que le fascina cuando está en el monasterio. Cuando está en Tassin, se dedica a perseguir a las chicas o acosar a los campesinos. Y como tiene amistad con el Abad, sus actos nunca tendrán repercusiones indignante. Oto, la amargura y la envidia no son buenas para las almas cristianas. No es envidia, Endry. Sus actos y los del monasterio deberían tener consecuencias. No pretendo ofenderte, Andreas. No tengo ningún problema con los libros que se hacen en el monasterio. Quiero decir, nunca aprendí a leer. Pero si la gente paga al monasterio por hacerlo, no me molesta. No, si lo entiendo. Lo entiendo. Vale. Me da cosa, pero... Che. Oto, ¿has visto que las ovejas de los Bower se han vuelto a escapar? No, pero no me extraña. Martin tiene que arreglar la valla y seguro que lo hizo fatal. Están hablando del niño este. No quiero hablar mal de él. Si ha prestado un humor de perros y es posible que sea el mayor gandul de Tissing. No sabe ni cómo se coge un martillo. Casado y padre desde tan joven y no mueve un dedo para ayudar a su mujer y a su hijo. Que ya es padre, tío. Además de eso, es un ladrón. Antes de que digas nada, Endrys no son cotilleos. Míralo al lado de la hospedería. Puede que esté intentando averiguar qué puede robar sin esforzarse mucho. Solo es un crío. Está a tiempo de cambiar. Quiero, quiero. Apuesto por tener fe con él. Nunca he conocido a un ladrón que haya cambiado, pero tal vez sus responsabilidades termine haciéndole un buen hombre. Hablando de las ovejas de Bower, ya las han esquilado y las mujeres se pondrán a tejer pronto. Me doy por enterado, Endrys. Pasará lo que Dios quiera que pase. Parece que se acerca una tormenta. Deberíamos volver al trabajo. Sí, te alcanzaré enseguida. Ah, Andreas, esto. Saluda a Eva de mi parte, si la ves. Por supuesto. Debería volver al escriptorio a trabajar. Nos vamos más tarde. Nona. Anda, tío. Qué bueno. Trabajaba todo el rato. Hora de volver al trabajo. Todo el puto día trabajando. Vale, por aquí también se puede ir. Vamos a ver si adónde está el niño. Y voy a entrar aquí, que no he entrado. Sí, sigue ahí. Voy a hablar con él antes de ir. No hay nada. ¡Eh! ¡Anda! Que Dios te guarde, Andreas. Vale, solo está aquí, pero no hace nada ahora. Vamos a hablar con el niño este otra vez, por si acaso. ¿Qué? Va. Es un rancio, tío. Pero claro, es que si tiene 12 años ya es padre. Imagínate tú. Vale, no puedo ir aquí. Vamos al escriptorium. Escriptorium. A ver si ha pasado algo cuando subamos. Bueno, yo creo que más o menos. ¡Hostia! ¿Qué es esto? Yo creo que más o menos hemos visto todas las zonas. Mira, este es el que nos puede ayudar a financiarnos. Y aquí hay peña que no conozco de nada. Así que vamos a investigar. Que Dios le bendiga, Andreas. Hola, hermano Mateo. ¿Qué hace aquí? Lo creía consciente de que, además de mi papel como sacristán de Kierasau, me ocupo del santuario de San Mauricio. Es el patrón de Tissing. Por lo que es mi deber asegurarme que su relación esté también recaudo. Su relicario, perdón. El santuario siempre está muy bien cuidado. Cada vez que vengo de visita, hay inspiración. Voy a hacer la pelota porque necesito dinero. El martirio de San Mauricio es muy inspirador para todos. Está familiarizado con la vida de San Mauricio. ¿No es así? Vamos a ver quién era, por si me pregunta. Vale. Era un comandante egipcio de una legión romana que se cumplió a cristianismo. A todos se les martirizó por su fe. Sumando su reliquia al santuario. He estado tan concentrado en mi obra maestra que nunca me para informarme. He estado leyendo más sobre santos lejanos. Cuando la hermana Iluminata me deja un libro, por supuesto. Pues me sorprende que haya descuidado al patrón de Tissing. Nació en Egipto. Debería aprender algo sobre él durante su estancia aquí. Por supuesto. San Mauricio es más conocido por su martirio a manos de los romanos. Protegió a un pueblo de cristianos de una masacre y después de su legión fueron diezmados. ¿Eso no quiere decir que era un soldado romano? Sí, era un ciudadano romano y dirigió Baviera a una legión compuesta únicamente por cristianos. Vale. Cuando se negó a matar a los cristianos, a pesar de que eran traidores a Roma, el emperador hizo masacrar a su legión. La mayoría de los peregrinos que vienen de visita solo saben como mucho que esto acerca de su vida. No obstante, Tissing venera a San Mauricio porque fue él quien convirtió al pueblo y lo salvó de la destrucción. Vale. Sí, he escuchado algo de las historias paganas del pueblo. ¿San Mauricio vino aquí? Si le doy ahí, en efecto, él y su legión quedaron atrapados por la nieve en este paso y la gente del pueblo se negó a ayudarlos. La hija del alcalde del pueblo, Satya, vio su espíritu conmovido y se escapó del pueblo para convertirse. Condujo a Mauricio a un manantial y tan pronto como fue bautizada, la nieve se derretó y reveló todo tipo de frutos. Mauricio y su legión se salvaron por estos dones milagrosos. El pueblo se convirtió y los rebeldes huyeron a las montañas. ¿Qué le pasó a Satya entonces? ¿Cómo apareció la mano en Tissing? Vamos a ver qué le pasó a Satya. Ella también fue martirizada por su fe por los rebeldes que habitaban el pueblo. Ahora su santuario protege a Tissing del mal. Fascinante. Gracias por la lección de historia, hermano Matié. No hay de qué, maestro Mahler. Dios le bendiga. Una cosa más. Vale, le hemos hecho bastante la rosca. Yo creo que a lo mejor me puede dar dinero. Sí, Andreas. Esperaba que pudiera pagarme por el último inscrito cuanto antes. Esto no forma parte de un acuerdo con el padre Gernot. Se le pagará a la completación de cada monoscrito adicional que ilustrenó antes. Solo me quedan algunas páginas, hermano Matié. ¿Lo terminé los próximos días? ¿No puede haber excepción esta vez? No, sin una buena razón. Este monasterio funciona con acuerdos mutuos, no con pagos sin orden ni concierto. Romper tales contratos conllevaría problemas indebidos. No solo a Tatatal, sino también a Tissing. Es que el nombre es muy raro. ¿Por eso que el padre Abad le ha subido los impuestos a los Gernot? Entiendo, no lo presionaré más. Voy a preguntar esta. ¿De qué se trata, Andreas? Me gustaría ver a los Gernot a pagar los impuestos que le debe el monasterio. Los guerreros me han pedido que les pague el alquiler cuanto antes para que puedan pagarle sus impuestos al monasterio. Necesito el dinero, hermano. He cometido un grave error y tengo deudas que pagar. Si me va, podría desaldarlas. Voy a decirle la verdad. La verdad es que han suelos impuestos. Peter Garner es el último al que me esperaría ver pidiendo ayuda a un inquilino. Fue su esposa quien me lo pidió. Tiene que haber sido difícil para ella. Lo siento, Andreas. Si lo que quiere es solucionar la situación de los Garner, cométeselo al padre Gernot. Es un asunto urgente, hermano Mathew. Por caridad cristiana, no hay nada que pueda hacer. Tarde o temprano me van a pagar ese dinero y supondrá un gran alivio para los Garner. Bueno, no me vuelvo a hablar del tema, Andreas Mahler. ¿Me lo va a dar? Aquí tiene. Consultaré esto con el padre Gernot y el padre Fernick. Gracias, hermano Mathew. Que Dios le bendiga, Andreas. Bien. Lo hemos hecho bien. Ahora que tengo el dinero, puedo pagarle a Clara el alquiler pronto. Se lo daré directamente para asegurarme que lo reciba. Sí, sí, sí. Se lo daré directamente. No me fío de dejarlo en la mesa. Vale. Hola, torre y cripta. Esto no estaba aquí, ¿no? Ah, es que no había subido aquí, ¿eh? Vale, esto es el campanario. Vamos a la cripta un momento. Esas tumbas se remontan a siglos atrás. Está la fundación del monasterio. Abad Dietrich se le apogió el poder de Corisao hace mucho de aquellos días. Cuando toco esa piedra suena, ¿eh? Un relieve muy bonito de la Virgen del Niño. Qué pena que esté escondido aquí abajo la llave. Eso es. ¿Y ahora qué? Ahí va la hostia. Pero me meto en unos fregados yo solo. Es una entrada secreta a la biblioteca. Haré bien en recordarlo. Vale, vale, vale. No puedo entrar aún. Pero ahora... Hostia, qué bueno, tío. Hemos descubierto sin querer, ¿eh? Por entrar por aquí. Vale, vale, vale. Los cimientos de monestros se construyeron cuando los romanos ocuparon esta tierra poco después de la muerte de Cristo. Vale. Nos hemos descubierto algo más. Genial. Hostia, mira, este no lo conozco yo, ¿no? Shehad, pero este es árabe, ¿no? Que Dios le dé salud, maestro. Mahler. Hermano Shehad, me sorprende verle todavía por aquí. A mí también, pero pronto marcharé y volveré a Roma. Ah, es de Roma. Bueno, Roma sabemos qué es, ¿no? Mi obispo y yo lamentamos mucho no haber podido responder antes a la generosidad del padre Rodolf. Fue muy amable con nuestros sacerdotes del concilio de Constanza. A ver. Reunión de obispos que tuvo lugar entre 1414 y el 18 en la diócesis de Constanza por poner fin al cisma de Occidente. También se quedará por condenar y capturar al teólogo bohemio Jan Hus. ¿Se quedará en Roma? Eso depende de mi obispo. En cualquier caso, extrañaré estas montañas. Debería visitar Etiopía, maestro Mahler, y admirar el macizo. Qué guay. De África. Dios ha bendecido mi hogar con una belleza impresionante. Me encantaría hacerlo algún día. Por ahora debo volver a Nuremberg a abrir mi taller. Si algún día, sí, algún día. Hasta entonces, si alguna vez pasa por Roma, puede que yo siga allí. Lo más al sur que he estado es a Florencia, pero me encantaría conocer Roma. Si tiene algún rato durante los próximos días, me gustaría comer con usted y algunos de los lugareños. Ah, sí, con los lugareños. Estoy acostumbrado a las miradas de extrañeza, especialmente en lugares rolares como este. Pero el panadero y su mujer me han tratado bien. Ah, sí, y lo salvan. Ulrich y Gret. Estos no los conozco. Me ofrecía contarles una historia a los niños y a sus madres algún día durante la comida. Vale. Buscaré algún rato. No comer. Gracias, Andrés. Me apetece mucho que Dios le guarde. Aquí hay dormitorios. Es que hay mil cosas aquí. Y aquí donde vas, a la iglesia. Ya lo vale. Vale. Es que se puede ir por tantos sitios que es que es alucinante, tío. Ya hemos llegado al escriptorio, que creo que es donde tendríamos que ir, ¿no? Me tiene intrigado lo de la tumba, porque no he podido hacer nada realmente. Este es el que estaba escribiendo eso, ¿no? Hermano Aedoc. Esta obra, no sé por dónde empezar. El espaciado y los trazos son irregulares. Es como si quisieras ver este sitio cerrado a cal y canto. Hermano Prior, lo hago lo mejor que puedo. No estoy de acuerdo con esas críticas. No seré rápido, pero sigo teniendo talento. Alabado sea Dios. Ay, ay, ay. Y, hermano Aedoc, ¿por qué sigues en esta página? ¿Qué te pasa? Normalmente eres muy fiable. Mis disculpas, hermano Prior. Me esforzaré más. Joder. Qué caña nos dan, ¿no? A nosotros no nos ha dicho nada. Quiero, no puedo creerlo. El varón Rockwell ha venido a echarle un vistazo a la obra y... ¿Eso es todo lo que tienes? Deberías haberla terminado hace meses. Eres la mente tan perturbada por la edad que no te has dado cuenta de que hemos cambiado de estación. Bueno, tú no tendrás que dar explicaciones, así que... ¿Por qué debería importarte? Qué típico. Disculpe, Prio Fenec, pero... Ya ha dejado las cosas claras. Deje de desquizarse con el anciano. Voy a... No seré tan... Andreas, te recuerdo que el encargado del escritorium soy yo y que tú no eres más que un invitado. Estoy de acuerdo, hermano Prio. El hermano Piero trabaja con mucha lentitud. Es inaceptable. Oh, qué asco de tío. Eres insoportable, hermano Guy. Dios, dame paciencia para soportar esto. Por favor. El trabajo responsabilidad mía y solo mía. El Prio Fenec lleva razón. ¡Ah! Mira quién viene, el desgraciado. Todas las tres marias. La mierda, la caca y la porquería. A ver. ¿Prio Fenec? ¿Esto es mío? Debe serlo, ¿no? Sí, señor. Puedo expli... No, no. No quiero explicaciones. He venido hasta aquí y he de serle sincero. Esperaba más. Le queda mucho para terminar y el estilo es... Bueno, anticuado. Pensaba que había sido bastante claro con lo que quería. Siento que se están aprovechando de mi generosidad. ¿Soy el necio de esa triste historia? Yo, por supuesto que no, señor. Nunca podemos solucionarlo, sin duda. Sin ninguna duda. Solo queremos complacerlo. Peloteros. Ah, Andreas, qué alegría volver a verte. Señor. Me alegro verle, Lorenz. Sentir con respeto. Ah, bueno. Padre Gernot, ¿por qué no le pide a Andreas que se ocupe del resto de las ilustraciones? Tiene habilidades para ello. Si lo que le preocupa es la velocidad, señor, ¿por qué no se lo pedimos al hermano Guy? No, ni pensarlo. No me refiero al texto, que está perfecto, sino al arte, a las ilustraciones. Quiero que del resto se ocupe Andreas. Por supuesto, si a Andreas le parece bien, claro. Si eso libera al hermano Piero de tanta presión, estaré encantado de terminar la obra. Estoy intentando terminar mi obra maestra, Bat. Andreas, ¿te vendría bien recordar quién hace posible que las termines? Haré lo que tenga que hacer. Pues arreglado. Espero que así sus preocupaciones se disipen, señor. Excelente. Por cierto, Padre Abad, ¿sigue queriendo disfrutar de mi compañía en su mesa? Desde luego. Maravilloso. Me gustaría que Andreas se uniera a nosotros. Señor, ya tengo planes. He quedado para cenar con la familia de Ocker en el pueblo. Sí. Tonterías. Ya comerás con ellos otro día. Yo solo estoy aquí esta noche. ¿Y bien, padre? Bueno, no es lo habitual. Sea un habitual, dudo que mi querido amigo el príncipe obispo rechazara recibir más comensales en su mesa. ¿Qué le parece? Lo entiendo. Si lleva razón, por supuesto que Andreas se una a nuestra mesa. Esperaré ahora ansioso a la hora. Joder, yo no quería irme con estos. Tú, lo tenías todo planeado. ¿Qué? Debes haber engatusado al varón esta mañana cuando te lo encontraste en el pueblo. ¿Por qué se fue conmigo? Estoy tratando de ayudar. Qué absurdez. ¿Usted se está viendo? Hermano prior, Andreas no tiene la culpa de nada, pero yo sí. Pues claro que la tienes. Me has dejado en evidencia a mí, al abad y al monasterio. El prior Ferec lleva razón. No es de extrañar que no recibamos más encargos. Gai, ¿puedes dejar de hacer la pelota al prior? Lo único que se ha dejado en evidencia es usted. Qué deshonesto y descarado es usted, Gai. ¿Hermanos? Si no os importa la hermana Azdena y yo, os agradeceríamos que bajarais la voz. Parece que Sansón esté matando a los filisteos aquí mismo. Por supuesto, que todo el mundo vuelva al trabajo. Bueno, eso ha estado regular, pero ahora poco se puede hacer al respecto. Terminaré mi obra y me asearé en el lab. En el labo antes de sentarme a la mesa del abad. Vísperaz. Cenar en la mesa del abad. Vale, esto es sencillo realmente. ¿Puede ser que ahora que está lloviendo veamos algo en la tumba? Vamos un momento antes de ir. Es que me tiene intrigadísimo, ¿eh? A lo mejor al momento habrá que desenterrar algo. No veo nada fuera de lo común. ¿Qué hace Frater Carreos de Oenopons? Pues no, en el momento nada. La casa del abad. Ah, no, esta es la del prior, es verdad, perdón. La del abad está aquí abajo. Ya voy haciéndome con el mapa un poco. Realmente tampoco es tan largo, tan grande. Estaba aquí. Mirabilis. Mirabilis. No me jodas, qué nombre es, tío. Ah, ya somos amigos. ¿Se puede subir? No. Pero, ¿no era aquí donde había que comer? A ver, a ver. Debería llevarle el dinero a Clara. Debería llevarme... Ah, vale. En el lavatorio del claustro y luego unirme a los hermanos. Vale, voy a hacer una cosa antes. Vamos a ir a la casa de la mujer. Quiero ir a la casa y darle el dinero. Porque luego a lo mejor no puedo hacerlo y... No sé, voy a probar. A lo mejor... No va así, pero... Quiero probarlo. Si se puede ir. Molaría poder ir rápido. Hacer un viaje rápido o algo, eh. Anda, ¿y este quién es? Ah, me he dejado una cosa ahí. Uy, uy, uy. Cuidado. Ah, las setas, ¿verdad? Tenía que buscar setas yo, eh. No me dejarán pasar, ¿no? Estos... Hola, maestro Maller. Sí que me dejan, sí. Aquí ahora puedo mirar esto, eh. Aquí está el molino. Transviewer y la viuda Camperín. Voy a investigar esto, eh. Ah, no puedo entrar. Qué lástima. Dentro del pueblo. Hostia, es que hay muchas cosas por ver, eh. Joder. Aquí es. Toma, Clara, para ti. Hola, Andreas. Hola, Clara, tengo algo para ti, eh. Esto de verdad es suficiente para pagar mi alquiler y los impuestos que le debéis al monasterio. Esto es mucho más de lo que vale el alquiler. No podemos aceptarlo. Pues considera el resto como un regalo, además del alquiler. Si esto es un interés, para la verdad, ¿no? Habéis sido unas misiones muy amables. Vale. Vale, damos... Vale, perfecto. Estoy encantado de ayudar, Clara. Es lo que debe hacer un cristiano. Será mejor no mencionarlo. Claro, no sirve a nadie. Aún así, gracias. Te dejo que seas con tu día. Hasta luego. Joder. Pues vaya. Pensaba que me agradecerían algo más, eh. Bien, vámonos. Vale, pues ya hemos visto que hay cosas por ver aquí, eh. Casa de los Zimmerman. Oto. No creo que pueda hacer nada, ¿no? Supongo que será más adelante, pero... Bueno, ya que estamos, voy a investigar. Porque hay muchas cosas que no he visto yo de aquí. Mejor de alguno podemos rascar alguna información. Este es el que está enfadado. Ah, pero no puedo hacer nada, eh. Iglesia. Plaza del pueblo. Iglesia de los Drucker. Dentro del pueblo. Que no he estado tampoco, creo. Ah, mira. Bribón. Otro animalico. Muy bien. Agnes. Nada, nada. Lea. Panadería de Alvan. Que Dios te bendiga, Andreas. Bueno, así nos vamos viendo todo. Conociendo gente, ¿no? Andreas, me alegro verte tan guapo como siempre. ¿Vienes por más pan? Quería, Gareth. Ya sabes que nunca puedo asistirme a él. Vale. Es buena gente, ¿no? Esto también. Bien. Hostia, espera. Que aquí también hay cosas, tío. Es que es una pasada esto, ¿no? Ah. Más ruinas. Me pregunto si son de la antigua colonia romana. Berner. Ah, es el artista de Nuremberg. Andreas Maller, artista para servirle. Ah, eso era Maller. Alguien mencionó que estuviste en la universidad uno o dos años. Qué curioso. Te alojas con los Garren, ¿no? El monasterio tiene una hospedería, ¿sabes? Prefiero quedarme en el pueblo. El monasterio es demasiado estricto para mi gusto. ¿Qué más te da eso? No son tus reglas. Al menos los monjes comen bien. La comida de Dissing es tan miserable como su gente. Y entonces, ¿qué haces aquí? Hacer contactos. De vez en cuando pasan por aquí personas respetables, por improbable que parezca. Así que no tenías contactos para encontrar trabajo en una gran ciudad. Tu justificación parece poco, Vicente Berner. Puma. Eso o que no era suficientemente bueno. Que se joda. No voy a permitir a un maldito artista me insulte en mi propia casa. Pensaba que estamos de broma. Vete. Hasta luego, Dr. Scholz. Amigo, una planta. No sé si esto en algún momento será el logro. Estoy encontrando muchas plantas. Aquí son las de las ruinas. Vale. Bueno, hemos investigado un poquito. Aquí ha entrado, ¿no? En esto. Sí, sí, sí. Venga, vámonos. ¿Y al molino hemos ido? Creo que no, ¿eh? No, no. Venga, amigo de los animales. Sí, señor. Sí, señor. Qué bonita. Si el viento hace que las aspas y lo mueve, no sé qué. Buenas romanas. Oh. Se ha derrumbado. Se ha derrumbado. Debía conducir al acueducto. Dibujos de un niño. Me pregunto quién será el artista. ¿Nada más? Bueno, no. Campo. Campo. Amigo, miras dónde vienes. Qué bueno. Nos falta solo mirar el bosque. Que en teoría teníamos que buscar setas. Casa de Tizón. La mayor parte de esta madera es para las renovaciones del monasterio. A ver. Tizón. Oh, maestro Maler. Sí. Creo que ya nos conocemos. Te voy a dibujar algo junto a la cascada. Soy Tizón. Bueno, soy Adán, pero la gente me llama Tizón. Sí, ya me acuerdo. ¿Puedo hacer algo por ti? Solo quería saludar. Vale, supongo que pronto... Está bien que me vaya familiarizando con... Con toda la zona, porque supongo que luego iremos... Deberíamos ir a sitios que así ya me sonarán. Vale. ¿Por qué te quedas en el bosque? A la gente no le gustan mucho los romaníes. Vas, mira. La mayoría de la gente es deña todo lo diferente. Prefiero quedarme en las afueras del pueblo. Vale, es como de... No, es como de... Es de etnia gitana. Los romaníes. Y parece que en el pueblo no les gusta. Yo no. La naturaleza goza de una diversidad increíble. Me resulta inspiradora. La variación también supone peligro. Creo que no te he visto antes. ¿Vives aquí? Yo también estoy visitando Tizín. Ah, eres el artista. Un hojalatero ambulante. Viajo de un lugar al otro. Me afilo cuchillos. ¿Qué te trae por Tizín? Bueno, en realidad he venido a ver la biblioteca de Kierasau. Esperaba que uno de los monjes me lo leyera, pero... El abad no me dejó entrar. Nadie le piso para entrar. En la biblioteca salvo los hermanas. No me sorprende que alguien le escondía. Es muy triste que Kierasau esconde sus libros del pueblo. Todo el mundo debería tener acceso al conocimiento. Somos iguales en ese sentido, maestro Mahler. ¿Qué estabas buscando? Un texto sobre los elementos. Oh, por eso la entrada. Sí, son pergaminos como dice Aristóteles, entonces Dios no los creó. Existe en él desde los albores del tiempo. Es una idea fascinante. No solo eso, sino que explica la presencia de los ángeles y demonios antes de la creación del mundo. De los cinco elementos... Se ha aparecido una serpiente. Nunca había visto de esta manera. Creo que has dado con algo interesante. Si se ha encarcelado, no te voy a hablar así. Soy muy consciente, maestro Mahler. No obstante, te agradezco tu preocupación. En fin, debería volver al trabajo. Quizá puedo entrar a por el libro este que busca. Acabo de descubrir mi misión. ¿Hay algo más? ¿Esto qué era? Ah, sí. Es para la iglesia, pero en teoría... Debería haber setas, tío. En el lado del agua, debería haber, ¿no? Está podrido y lleno de bichos. No me extraña que Goto no lo haya cortado. La cascada debe originarse el deshielo. La tierra de estos bosques es rica y húmeda. Va muy rápido. Vale, sería para buscar... Joder, que quiero verlo a leer. Para buscar setas. Cuando tenga algo de tiempo libre. La antigua mina de sal. Me estoy metiendo en unos... La antigua mina de sal. La principal fuente de economía del pueblo. Bueno, así ahora me hago una radiografía de todo lo que es el mapa del juego. Aquí ahora setas no hay. Vale. Supongo será cuando tenga... Tiempo, ¿no? Santuario de Santa Satia. Una talla de Santa Satia. Parece bastante antigua. Vale, que era la otra... Era la... Junto a... San Matías era el protector del pueblo. Era la que se fue con él, ¿no? Que también... La que se convirtió. Vaya. Bien. San Cristóbal. ¿Quién era San Cristóbal? A ver. Uno de los catorce santos auxiliadores. Se invoca a San Cristóbal para protegerse de la peste y para salvaguardar a los viajeros. Se le suele presentar como un hombre grande con un bastón que lleva al niño Jesús a cuestas en un río caudaloso. Bien. Pues hemos de buscar ahora... Debo buscar algo para limpiarme las manos, ¿no? Patio y lavatorio. Vale, ok. Tengo que entrar por aquí. En el claustro, ¿no? No. Aquí. Hay algo por aquí para mirar. Vale. Hostia, mira. ¿Quién me ha encontrado? Andreas, qué alegría que vengas a comer con nosotros, aunque las circunstancias son algo peculiares, desde luego. No podré hablar contigo, ni yo, ni ninguno de los hermanos, pero se agradecerá tu presencia. Qué pena. Siempre disfruto mucho con nuestras charlas. Bueno, tú no tendrás esa limitación en la mesa del Abad. Podrás hablar tanto como quieras. Aunque no te le recomiendo. Al Padre Abad no le gusta demasiado la cháchara intrascendente. Espero no hacer el ridículo. Estos hombres están a un nivel superior al mío. Ojalá pudiera ocupar usted mi lugar, hermano. Pero se merece el honor. Con un Abad y un noble. No me he pasado los días. Ahí está esto. En cualquier caso, lamento mucho la forma en que lo trató el prior. No es justo y es humillante. Ah, no, no te preocupes por mí o por mi orgullo. A todos nos hace falta una buena cura de humildad de vez en cuando para mantener los pies en la tierra. No, Andreas, tú eres mi orgullo. No puedo decir que te haya enseñado demasiado, pero me enorgullece conocerte a ti y a tu obra. Y cuando te marches del monasterio de Kirasau, podrás pedirle a tus amigos Lorenz, el varón Rothwell, que te ayude en tu carrera. ¿Sabe que se equivoca, verdad? Berenc no tiene razón cuando dices que es lento. Su estilo no tiene nada de malo. No es anticuado, solo porque lo diga un noble. No te preocupes por eso. El tiempo pasa por todos nosotros. Las cosas cambian y el futuro reescribirá el presente. No hay que temer a nada de eso. Siempre que uno se mantenga fiel a uno mismo y adiós. Ahora debo ir al refectorio y reunirme con mis hermanos. Te veré dentro. Bueno, siguiente. ¿Y ahora dónde vamos? Refectorio, justo aquí, ¿no? Perfecto. Ahí está. Ahí está. Joder, la composición, ¿eh? Andreas, me alegro que nos acompañes. Gracias, señor. Padre Gernot. Padre Tomás. Rior Ferrec. Simón. Pedro respondió. Tú eres el Mesías, el hijo de Dios vivo. Ah, vale. El Matío va... Mientras comen va... Va como contando, ¿no? Pasajes de la Biblia, ¿no? El Evangelio de Mateo. Maravilloso. Dichoso tú, Simón, hijo de Juan. Porque esto no te lo ha revelado la carne y la sangre, sino mi padre, que está en los cielos. Vale, vale. ¿Has leído mucho a Mateo, Andreas? Hombre, si nuestra característica es la lectura, pues tendremos que decir que sí, ¿no? Vale. Para ahí él va citando. Lo que antes en la tierra quedaba atado en los cielos. Lo que haces en la tierra quedará atado en los cielos. Ahora me acuerdo, Padre Gernot. ¿Ha leído algo de Martín Lutero? No, no puedo decir que... Comparto unas reflexiones increíbles sobre la iglesia brillante, es la verdad. A estos no les va a molar esto. ¿La comida es de su agrado, señor? Creo que la última vez que nos visitó disfrutó de la codorniz. Cambia de tema, ¿no? Está muy buena, sí, pero ¿no cree que merece la pena discutir sobre las ideas de Lutero? Habla sobre el futuro de la iglesia y pone en entredicho cosas a las que nadie había dudado antes. Padre Tomás, ¿usted considera valiosas sus ideas, no es cierto? No es mi entendimiento entre los señores, pero no. Hermano Mateo, usted sí, ¿verdad? Varón, no involucre al resto de los hermanos en la conversación, por favor. Está molestando a todo el mundo. Un hombre que estudió en la misma universidad que Martín Lutero puede opinar sobre su trabajo. Vamos a ser cordiales. Ah, eh, tú, Andreas, esperaba más de ti. Basta. Señor Robert, es nuestro invitado y le tenemos en alta estima, pero ha agotado mi paciencia. No hablará del trabajo de Lutero ni con Andreas, ni con Tomás, ni con Macío, ni con ningún otro hermano. ¿Le queda claro? Supongo que sí, padre, es un monasterio, pero se ha ofendido más de lo necesario y le tiene mucho miedo al cambio. Ya sea obra de Lutero o de otra persona, la iglesia sufrirá una reforma. Cuanto antes lo acepte, mejor. ¿Qué? Ni usted ni Martín Lutero cambiarán la santa iglesia a su antojo. Esta conversación es más que ofensiva. Cuánta blasfemia intolerable. ¿Cómo se atreve? Me he excedido y supongo que le he estropeado a la cena a todo el mundo. Les pido disculpas. A pesar de esa desaveniencia, cumpliré con el pago de mi manuscrito y donaré una copia de la historia de Tassiae. Si usted no es capaz de aceptar lo que le depara el futuro, tal vez sea hora de aceptar su pasado. Bueno, no pronunciaré más mi presencia. Padres, hermanos, Andreas, buenas noches. ¿Qué pensaba? ¿Qué me metería aquí ahora en Belengenal? Gracias, Andreas, por no participar en su debate. No habría salido nada bueno. Ahora debo pedirte que te retires para poder hablar con los hermanos en privado. Hermano Piero, por favor, acompaña a Andreas a la salida. Yo también me despido. Buenas noches. No te preocupes por el padre Gernot y por el varón. Estoy seguro de que todo irá bien por la mañana. Espero que el padre Abad sea capaz de ver que el corazón del varón es bondadoso, aunque haya elegido el momento equivocado para expresarse. Me parecía improbable. Creo que el varón debería disculparse si quiere que le perdonen. Ah, me parece improbable. Quizá, pero nunca hay que perder la esperanza. En cualquier caso, espero que el varón respete los deseos de la Abad durante el resto de su estancia por el bien de todos. Hermano Piero, ¿qué opina de las ideas de Lutero? Es que lo decidan los hombres más jóvenes y sabios que yo no soy más que un monje. Buenas noches, hijo. Vale. Hora de dormir. Mira. Debería echarme un sueñecito. Vale. Pues nos vamos, ¿no? Aquí ya no hay nadie. ¡Uh! Todavía hay una luz encendida en la hospedería. Lauren debe estar despierto. Ahora me pregunto cómo se encontrará. ¿Cómo se le ocurriría? Será un varón, pero no podía pretender que eso saliera bien. La tormenta no parece tener intención de amainar. No es la mejor noche para mirar las estrellas. Debería volver a la casa de los Gartner. Vale, pero... Vamos a mirar. Ah, está cerrado. Se ha quedado para nada, ¿no? Porque podría haber ido luego. ¿Eh? ¿Estás bien, maestro Mahler? ¿Has visto eso en el acueducto? ¿El fantasma? Puede. Podría ser un romano. Quizá incluso un antiguo pagano. No sería la primera vez que la gente ve fantasma por estos lares. No creo que fuera un fantasma. ¿Alguna vez has visto uno? Realmente cerca de las ruinas. ¿Quién sabe cuántos romanos sin descanso yacen debajo de esas piedras? Bueno, creo que he encontrado la última oveja perdida de Johan. Me voy a casa. Y hago cuidado, Mahler. Sí, gracias. Tú también. Vale, vamos a investigarlo, ¿no? Estaba en el molino. ¿Veis ahora lo bueno? Bueno, al menos he servido para poder ver cosas. Ah, mira, mira. Es aquí. Vamos a mirar aquí. Esto ya lo habíamos mirado. Y en el campo no hay nada en las ruinas. Si voy al campo... ¡Ah, no! El caballo pálido. En el suelo. ¡Hora monástica correspondiente a las 2 de la mañana. Se utiliza para la oración nocturna. ¡Hostia! ¿Qué te ha pasado aquí? Hermana, escúchame. ¿Me oyes? ¿Me oyes? Sí. Sí, padre. Lo oigo. Estoy aquí. ¿Esto es ahora? Sí, estás con nosotros y esto es la hora. Lo lamento mucho, Andrea. Supongo que te habrá resultado de lo más alarmante. ¿Está bien? Sí, la hermana Amelie es mística y tiene el don de ver visiones cuando Dios decide mostrárselas. Algunos dan más miedo que otras. ¿Desde cuándo está aquí? Lleva casi 10 años cerrada en las celdas. Adjuntas a la iglesia. Si vinieras a misa, más a menudo habrías visto que le doy la comunión a través de la ventana de su celda. ¿Desde su celda? Es una coreta, una ermitaña religiosa con tanta devoción que se ha encerrado en la celda junto a la iglesia. No existe para el mundo. Lleva una vida de oración y contemplación religiosa. Y a veces tiene visiones grandiosas y terribles. ¿Es de Tassin o una monja de Carisú? Bueno, no es el nombre, tío. Es muy raro. Ni una cosa ni la otra. Procede de un monasterio benedictino. Vale. Creía que Kiersau, todos los monjes y mojas, sabían leer hasta el pobre hermano Volkbert. Este me faltaba. Gracias, padre Tomás. Ahora debo reposar. Por supuesto, hermana. Da la impresión de que está sufriendo mucho. Es cierto, siento tanto lo físico como espiritual. Sus visiones son lo que le causan dolor espiritual cuando vienen y se van. Intento tratarlo lo mejor que puedo. El dolor físico le viene por una malformación de la columna vertebral y por unas articulaciones anquilosadas. No conozco ninguna cura, pero doy excepto rezarle al Todopoderoso. Había tenido una visión de la muerte. ¿Es posible que alguien esté en peligro? No te apresurues a juzgar sus visiones. Tardarán en su emprender. Mucho texto. Bueno, parece que la hermana por fin ha vuelto a dormirse. Debo irme a dormir. Buenas noches. Joder, vaya viajecito hasta casa, ¿no? Entre el fantasma, ahora esto. Voy a tomar el camino hasta casa, normal. Venga. No era aquí, ¿no? Espera, he visto algo que no había visto antes. Vale. Ah, mira, es otra manera de llegar a la casa. Genial. Joder. Este duerme aquí, ¿eh? Toma ya. Esto ya lo he mirado, ¿verdad? Venga, pues a la cama. Si está haciendo tarde, debería descansar un poco. Irse a dormir. Bueno, pues hemos pasado el primer día, ¿no? No está mal. Pasa que es como todo muy lento, ¿eh? Los movimientos. Vale. Elogios. Esto supongo que son la parte de la iglesia. Ya se despertaba a esas horas, ¿no? Claro, nosotros a otra. Hora de volver a trabajar. Vale. Muy bien. Pues vamos a volver a trabajar, pero lo vamos a hacer ya en el próximo episodio de este gran juego. Que estamos descubriendo muchas cosas. Ya hemos resuelto algunas misiones secundarias. Sigo pendiente de resolver el misterio de la tumba. Aunque el de la puerta de la biblioteca ya lo tengo. Así que nada. Pronto seguiremos con esta aventura. Nos vemos pronto. Adiós.